En esta moderación que se propone para el primer año, como se había indicado en la resolución 3, el primer periodo se iba a dedicar fundamentalmente al tema de la matrícula y la vinculación a las tareas de impacto. En estas tareas de impacto, yo quería poner un ejemplo muy curioso que planteaba el ministro. Por ejemplo, la carrera de ingeniería en ciberseguridad, que es única de la UCI, que es una carrera nacional nueva que va a comenzar ahora, los varones fueron para el servicio militar. Por lo tanto, la matrícula fundamental es hembra. Estas estudiantes nuestras que todavía no han empezado sus actividades académicas, sin embargo ya están en los centros de aislamiento haciendo el trabajo en la UCI con mucho entusiasmo, como si llevaran un tiempo grande ya en la universidad. Entonces, bueno, este primer periodo que ya estaba diseñado desde la modelación anterior de matrícula y vinculación a las tareas de impacto, ha tenido una modificación a partir de que muchas universidades lograron contactar con el 100% de la matrícula y bueno, es posible haber iniciado un grupo de actividades académicas sencilla, así es, introducción a la especialidad. Algunas, por favor, que pongan la moderación anterior gráfica, para que se pueda comprender perfectamente. En este proceso de matrícula y vinculación a las tareas de impacto, además, se han iniciado actividades académicas que están, como les decía, con asignaturas de poca complejidad que son posibles de hacer de manera factible en una enseñanza a distancia. Por supuesto, previa preparación de los estudiantes en las vías de acceso a esta información. Un ejemplo importante es lo que está haciendo hoy la Universidad de La Habana. Es decir, hubo realmente una demanda importante de los estudiantes del primer año de la Universidad de La Habana que está puntualizando y afinando los niveles de acceso de los estudiantes a la plataforma EBEA, a la famosa plataforma EBEA que tiene la Universidad de La Habana. Bueno, ellos están recibiendo en este momento esa preparación, que es lo que están haciendo en este momento con actividad académica. Pero ya empezaron a hacer algo. Hay otras universidades que han ido avanzando también en este sentido, aunque no todas. Con el primer año, porque se planteó que el primer año requiere de la presencialidad para poder desarrollar sus procesos académicos.